Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. El 22 de Agosto, celebramos a Nuestra Señora María Reina, que este día podamos verdaderamente honrarte como a Madre y como a Reina Nuestra. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las francas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que a la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Cuando el Papa Francisco ha denunciado la hipocresía y los chismes como graves obstáculos para la convivencia tanto en la sociedad como en la misma iglesia, muchos se han sentido ofendidos y escandalizados. Pero Cristo lo ha hecho primero. Son duras sus palabras contra los escribas y los fariseos. Nos hemos acostumbrado a escucharlas, pero a los ojos del pueblo de Israel parecería un insulto insoportable aquellas acusaciones que descalificaban a sus principales dirigentes. Pero no son solo palabras para aquel tiempo. Son palabras muy actuales para todo el discípulo que quiere seguir a Jesús. No cabe en el corazón la hipocresía. No se puede seguir a Jesús con la ambición de los primeros puestos. No se es discípulo cuando se esperan los honores y los reconocimientos. Difícil el seguimiento. Con frecuencia pretendemos acomodar estos reclamos a otras personas y nos escudamos en nuestra supuesta fidelidad para hacernos a un lado. Sin embargo, también para nosotros son estas palabras. No es extraño que a las personas que nos acercamos a la iglesia se nos tache de intransigentes frente a los errores de los demás cuando nosotros mismos hemos cometido peores faltas. No es raro que quien se ostenta como predicador de la palabra quiera obtener provecho, reconocimientos y honores por su actividad profética. También entre nosotros sabemos quienes buscan que las cargas las lleven los demás, que los servicios los hagan los otros y que nosotros nos saltemos las leyes valientemente con excusas y justificaciones. Ya la gravedad de la situación no es que nos dejemos llamar guías, sino que le quitemos el lugar a Jesús. Lo intolerable es que nos creamos padres, dueños de la vida y de las decisiones, quitando el puesto a nuestro Padre Dios. Las últimas palabras de este pasaje son las prescripciones en positivo de lo que se espera que haga el verdadero discípulo. Que el mayor entre ustedes sea el servidor. Es todo el sentido de la vida de Jesús y el sentido que podemos dar a nuestra vida. ¿Cómo escuchamos estas palabras de Jesús? ¿Nos las aplicamos a nosotros mismos o solo las queremos aplicar a los demás? Pensemos, ¿soy servidor? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.